Un día sin migrantes. Trabajadores paralizan Florida en protesta por ley SB 1718 de Ron DeSantis. A un mes de que entra en vigor la ley anti-inmigrante SB 1718, firmada hace un par de semanas por el gobernador Ron DeSantis, la comunidad inmigrante de Florida hizo un llamado a empresarios, empleados e incluso camioneros para unirse a la marcha pacífica que lleva por nombre Un Día Sin Migrantes, programada para este jueves. Telemundo reportó que esta marcha tiene como fin golpear a la economía de Florida, así como hacerle saber a DeSantis que los inmigrantes juegan un papel importante en su estado. El poder inmigrante es la unificación de las razas, Latinos Unidos. Un día sin inmigrantes. Esta ley afectará a toda nuestra comunidad. Te invitamos a tomar acción. No mandar a los niños a las escuelas y no salir a cargar gasolina. Se puede leer en los panfletos que circulan entre los inmigrantes. En entrevista con el medio antecitado, William De La Cruz, que es dueño de Eagle Nursery, Humsteed, dijo que este jueves sus campos de viveros y agrícolas en Florida lucirán vacíos porque sus empleados, en su mayoría inmigrantes, marcharon en contra de la ley SB 1718. ¿Quién puede tener la culpa? Nada más que el gobernador, porque está alborotando un avispero donde no debió haberse metido, porque él también come de la agricultura, dijo De La Cruz. Pero no solo los trabajadores inmigrantes protestarán. También algunos traileros, como el Arracadas, quien a través de las redes sociales ha pedido a sus colegas unirse a la causa a través del hashtag NoMásFlorida y traileros por la raza. Todos los hispanos y algunos americanos traileros nos hemos decidido tomar el día libre, hoy jueves, de ser posible hasta el martes o el lunes que viene, y no se moverán cargas en el país, dijo El Arracadas a través de sus redes sociales. Si bien Florida es donde entrará en vigor la ley SB 1718, en diferentes estados del país también habrá manifestaciones pacíficas. La ley SB 1718 busca castigar a las empresas que dan trabajo a los indocumentados con fuertes multas. Además, castigará a los familiares así como a las personas que ayuden a este grupo. La polémica ley tampoco reconocerá licencias para manejar emitidas por estados más benevolentes con los inmigrantes y obligará a los hospitales a preguntar sobre el estatus migratorio de un paciente registrado. Hasta el momento, la oficina del gobernador Ron DeSantis no se ha manifestado respecto a estas marchas.